Bueno, nada, yo con la película la verdad es que se... No, el rodaje de esta película ha sido además de un reto profesional, porque es un protagonista, ha sido un viaje muy bonito. Una de las cosas importantes de la película es que los tres protagonistas nos hemos entendido especialmente bien. Que ha habido una conexión, que hemos hablado en el mismo lenguaje. Capullo, capullo. Y yo me sentía igual, al mismo nivel que el... La chica esta que hace de... ¿A qué hace la chica? ¿Cómo se llama? La hija de Ángela Molina. Y el... Mónica. No, Mónica no es, es... No, la Alba Molina. La protagonista de la película, vamos. Y también el otro chaval, el... El Santi, no, el que lo hizo. Ahí, como... ¿Qué? Al... Al... Arturo, eh. No, Alfredo. Alfredo Bechamel. Alfredo Bechamel. ¿Tú sí sabes quién es? Hemos estado ahí como muy bien juntos. Con el director, que también es... Que es guionista también. Eres muy cerdo, eh, chaval. Uy, cómo tengo la cabeza. No, Manolo Gómez Iborra. No, Joaquín Gómez Iborra. O algo así, es que no me acuerdo. No, Joaquín Gómez Iborra. O algo así, es que no me acuerdo. Gracias por ver el video.